En muy bien, esto va aquí Sol comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos en Black Ops 4 y como veis hoy os vengo a traer pues una forma de conseguir bastante, bastante rápido, aunque evidentemente hay que viciar la materia oscura en Black Ops en este caso, ¿vale? En el mapa de Alcatraz, sabéis que las materias oscuras son diferentes en Black Ops, Zombies y multijugador, ¿no? Entonces en este caso, como ha salido el mapa de Alcatraz y bueno, por cierto, luego voy a hacer directo Alcatraz, os avisaré en el vídeo de más tarde, pero igualmente sabéis que hoy va a haber un parche con contenido y luego le quiero dedicar un vídeo a eso para explicaros qué contenido va a venir a editar porque va a venir infectado hoy Pero no me quiero enrollar mucho más porque quiero explicaros rápidamente lo que vengo a hacer en este vídeo En este vídeo me he grabado un live en el que recojo unos 40 sprites más o menos, o sea, en una sola partida Sí que es verdad que lo más óptimo, ¿vale? es intentar seguir la ruta que os voy a enseñar porque se puede hacer en ambos sentidos, depende de cómo se cierra la zona Se puede incluso ir por otros sitios porque está probando varias rutas que pueden ir bien Pero creo que la más idónea es ir rodeando la isla porque es donde menos gente vas a encontrar ya que no te interesa pegarte con gente, ¿vale? No te interesa disparar a nadie, a no ser que te mire, ¿vale? Que te vea o lo que sea, que tienes que matarle porque te está viendo Entonces no queda remedio, pero bueno, en definitiva, ¿vale? Es rodear un poco la isla e ir, bueno, pues pillando sobre todo curas y sprites Porque va a haber un momento en el que vas a tener que meterte en zona y vas a necesitar las curas para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, en este caso, ¿vale? Os voy a dejar, como os digo, una partida en live completa para que veáis cómo recojo todos Hay que decir que los sprites son de manera aleatoria, es decir, no siempre van a salir en el mismo sitio Hay diferentes spawns y pueden salir o pueden no salir Pero en general se puede llegar en una partida incluso a pillar hasta más de 50 Aunque yo os diría que la media, porque igual vais a morir y tal Pues podéis pillar entre 20-30 sprites más o menos, como yo he pillado en este gameplay que veréis a continuación 40 Podéis pillar también y como os digo, 50 por poder podéis, pero es raro, ¿no? Entonces, lo óptimo es cuando acabéis el recorrido, para no perder el tiempo, si queréis farmear como enfermos a top sprites Para tener la materia oscura, lo que yo recomiendo es que salgáis de la partida Porque se os van a guardar, ¿vale? O os matáis o lo que sea, si salís, no pasa nada, se os guardan Y volvéis a comenzar, yo estoy jugando con gente random por si me matan, ¿vale? Lo bueno es que puedo volver a salir y puedo seguir cogiendo sprites, cosa que está bastante bien Y de hecho, en la partida que veréis de fondo, ya que estaba grabando y que me había quedado bien con unos cuantos sprites Pues he dicho, voy a intentar ganar la partida a ver si puedo Así que os voy a dejar también el final de la partida, que estaba entretenido Y me veis en una partida, que no estoy campeando, nada, estoy todo el rato corriendo por el mapa, buscando sprites Si puedo matar gente, pues los mato y ya está, pero vamos El objetivo número uno, como os digo, es pillar sprites Necesitaréis alrededor de unos 9000, creo prácticamente, para la materia oscura Son muchos, pero en unos poca... vamos a decir, horas, días de juego Si hacéis esto todo el rato sin parar y os sale bien, podéis hacerlo perfectamente También os digo que, no sé si es buena idea que os pongáis a hacerlo ahora Porque al subir este vídeo yo, evidentemente, bastante gente lo va a intentar, por lo menos españoles Entonces, claro, os vais a robar entre vosotros sprites No va a ser útil el vídeo, así que os diría que algunos os esperéis un poco para hacer esto Porque no creo que quiten el mapa de Alcatraz, ¿vale? Así que nada gente, os doy con la partida Vale señores, por aquí estoy en la lobby, empieza esto en 20 segundos Y básicamente, como os iba a explicar, a ver, podéis empezar en varios sitios Pero yo creo que una zona segura, porque además hay armas y tal, es esta Cogéis un par de cosas y ya empezáis la vuelta en plan, pues por aquí más o menos, ¿vale? Este es el circuito que hay que seguir Y luego os podéis meter por aquí por medio para intentar pillar alguno más Por aquí, por aquí, por aquí Pero en definitiva, ¿vale? Esta zona no me gusta pasar prácticamente nunca Porque hay pocos sprites, en mi opinión Y están dentro de casas Y no me interesa meterme en una casa Porque en las caras de este juego, en este mapa Siempre va a haber gente campeando Así que, si os metéis en alguna caseta Tiene que ser muy pequeña Y tiene que estar cerrada, poder ser Nosotros, como os digo, vamos a ir rápidamente Voy a intentar caer ahí súper en picado Para que rápido en la zona buena Aunque no sé si llego, creo que sí Hay árboles por medio, pero creo que llego bien El compañero se va a tirar bastante cerca No exactamente donde yo, pero cerca Vale, aquí por lo menos ya tenemos Una titana de pared Madre mía, Willyfredo Vale, pues a ver Un blindaje estaría bien Pero por lo menos ya tengo localizado dos sprites Por lo que estoy viendo Uno Aquí no hay Aquí sí Ahí arriba tampoco Qué raro Tiene que haber otro por aquí Siempre suelen salir tres sprites en este sitio Mira, aquí está En este sitio siempre al empezar tienes tres ya O sea, ya empiezas bien Y tenemos un blindaje, perfecto Mira, aquí está Cuatro Es depender random, eh O sea, no tienen por qué Pero suelen salir Una escopeta De secundaria me puede valer Para si me molesta alguien Y nada, pues juego con gente Pues si me matan Pues respawnear y ya está, vale Mi intención no es matar gente Ni hacerme una partidaza Ni ganar la partida Sino mi intención es Coger sprites Y ya está No hay otro objetivo Esta es la zona que me molesta A mí bastante pasar Normalmente Es la zona peligrosa ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado Porque suele haber gente campeando Que ha caído y tal Y se queda por estas casas Hay que tener un poco de cuidado Pero bueno, de momento Ya veis que vamos bien de sprites Ahí no hay, ¿no? No Tengo alguien cerca No sé dónde está exactamente Voy a alejarme un poco Voy a venir por aquí Que es más cubierto Vale, parece que en aquella Nadie he puesto aparte Así que genial Y digo parece A ver No hay nada aquí, ¿no? Bueno, el tomajo Que se molaría para luego, ¿no? En caso de que alguien me Me putee He visto otros frayantes Por aquí este Coger las curas si podéis De hecho, me van a hacer falta Porque estoy Fuera de la zona De hecho, se va a cerrar Por donde voy yo Se va a cerrar mal Pero bueno Oh, pues esto igual me interesa, ¿eh? Hostia, pues sí que me interesa Muchísimo además Buah Este suministro ha sido muy bueno Lo voy a poner ya El saqueador Así veo mejor los sprites Mirad también las vallas, ¿eh? Que no están mirando la valla Y en la valla puede haber también sprites Vale, ya está, ¿no? Eh, voy a quitar esto Y seguimos Han salido zombies aquí Pero no nos van a ver los zombies En principio Así que no pasa nada Hostia Ya tenemos un señor aquí Vale Este no sé si iba con colegas Pero No lo voy a rematar, ¿eh? Nos jode un poco la estrategia esto Pero voy a bajar por aquí Me ha jodido un poco el blindaje Vale Seguimos, ¿eh? A nuestro rollo Estoy hasta por ir por la playa, tío Tengo miedo Ya he disparado Ya he matado a uno, ¿sabes? Ya he hecho ruido Ya me va a estar esperando todo el mapa Aquí tengo otro Voy por la valla por fuera Es que además Como tengo lo de ver Atrás de las paredes Los sprites Está de puta madre, ¿sabes? Porque no me tengo que enfocar En estar fijándome Si he spawneado o no Un spray en la parte esa O lo que sea Esta además dura bastante Un silencio mortal Sería la gloria ahora mismo Pero bueno El objetivo del vídeo Ya lo estáis viendo Como va, ¿no? De cómo hay que jugar Y de lo que hay que hacer Voy a meterme ahora por el muelle Por aquí ya no debería quedar Prácticamente gente, ¿eh? O sea Puede que quede Porque hay gente Que es muy cheta Y no se mueve mucho Pero no debería quedar Mucha gente A ver esta mochila No estoy viendo Ni un spray por esta parte, ¿eh? Y me extraña bastante Porque suelen salir Alguno que otro por aquí Arriba tampoco Ahí hay una mochila De un muerto Aquí hay uno Vale Esto puede estar bien He visto un spray aquí A este Vale Oh Ya vuelveme a mi titán Por favor Sin mi titán No sé jugar Vale Eh Voy a llevar la escopeta En la mano Creo que corro un poco más No estoy del todo seguro Ya que estoy aquí Pero Tengo que romper la ventana Si no lo puedo coger Creo que ha hecho ruido Y hay uno ahí arriba Así que espero que no me dispare Se me acabó ya el Looteador Vale Sí, había uno en esa casa Porque acaba de romper el cristal Así que yo me voy Yo quiero seguir Pidiendo mis sprays De momento Hemos hecho un recorrido Bastante bueno Me he tenido que cruzar Con un tío Y matarlo Pero bueno Lo que yo quiero que veáis Que es esto que estoy haciendo Se está viendo perfectamente ¿No? Que ya os digo Que igual Tienes que esperar A que pase un tiempo Porque ahora todo el mundo Va a hacer esto Ya que he subido el vídeo Y todo el mundo Quiere hacer esto Pero Bueno Así queda en Ahí he subido el vídeo Y el que quiera ir probando A ver que tal le va Pues que pruebe Aquí tengo gente ya No voy a dispararle Se oye muchísimo los pasos En este juego tío Vale He pillado otro Que es que no se veía casi Vale Y me voy a meter en zona O sea Me da igual Porque mi objetivo Son los sprays Así que voy a mirar Estas escaleras Que suele haber Puede que haya Aquí hay gente Que ha salido de esta casa Esto no era Ah sí Sí era Lo que estaba ahí Como medio enterrado Hay que tener cuidado Con eso ¿Vale? Que hay veces Que están como ahí Medio enterrados Los sprays Y no se ve una mierda Aquí hay otro Hay gente por detrás Eh no lo he cogido Eh tío Puta mochila Nada Tengo gente Bastante cerca ¿Eh? Aquí no hay nada Tampoco Están pegándose Están pegándose creo En la parte de la cárcel Espero que no me vean Están por ahí arriba Y para adentro señores Para la zona Esta Es progresivo ¿Vale? Lo que quita O sea Cada vez va quitando más Pero bueno Ahora no debería encontrarme Con nadie por aquí Así que puedo echar un vistazo Por aquí abajo Por ejemplo Y tal Tengo para Si me puedo salir un momento Ahora En plan cuando dé la vuelta Es que ya no estoy viendo Prácticamente sprays Si me puedo salir un momento De la zona Para que se resete Porque es daño progresivo Cada Cada Más Cuanto más tiempo esté dentro De la zona Más daño me hace Entonces Eh Es un poco problema Seguramente muera Pero no pasa nada Porque spawneo ya Con mis compañeros Y ya acabamos la partida Pero bueno Ya no estoy viendo Demasiado spray por aquí Hay más Hay más ¿Eh? Por aquí Mira de hecho Aquí hay uno por ejemplo Voy a dar una vuelta Por esta verja de por aquí Esta verja de aquí Del medio No he mirado bien Pero puede haber por aquí De momento no veo Hostia que me muero Vamos a meternos esto Que estaba ahí en pana Buscando Y no me he parado Ahí a mirar bien Vale Eh Esta parte ya no va a haber gente Y por aquí Suele haber en este En este murete que voy a ir yo Esto ya empieza a picar un poco ¿Eh? Así que me voy a ir metiendo en zona He pillado unos cuantos Mira que hay otro He pillado unos cuantos igualmente Está bien Atención Se espera que se cierre más el círculo Esto ya pica muchísimo Voy a meterme ya en zona Porque esto pica ya una barbaridad Y sigo pillando los que pueda Se ha quedado un poco lejos ¿Eh? De la zona No es del todo guay Como se ha quedado Para lo que quería yo Pero bueno Y ahí tengo gente No está del todo guay Como se ha quedado la zona ¿Eh? Espera que me muero todavía ¿Sabes? Bueno de hecho Seguramente si me disparan Muero He vuelto al inicio Prácticamente Me da un tiro Me mata ese tío Vale Si puedo coger el loot De ese tío Espero que no tenga compañeros Tenía otro spray Ahí viene su compañero No No su compañero Lo ha rematado Creo Ah me tenía Me tenía fichado Oh me ha pegado otro Me ha disparado otro Desde dentro Este Creo que me lo hacía Son 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 de dicente premade Bueno que me maten ya Da igual Sigue con los compañeros Soy un poco desgraciado Eran dos premades diferentes Creo que me lo hacía ese Pero bueno Ya el objetivo ya está hecho Era coger un montón de sprites Hemos cogido muchísimos Se pueden coger más Ojo eh Si lo haces bien Se pueden coger más He tenido mala suerte Con la zona en parte O sea me hubiese gustado Que no se hubiese cerrado Tan rápido esa parte del mapa Porque quería volver para allá Pero bueno Hombre puedo ir a la zona Ahora que está así en la zona Podría ir a intentar Aunque mis compañeros se peguen y tal Me podría tirar En esta parte de la playa E intentar ver Si por esta verja de por aquí Me sale algún spray más Sabes en plan Para rascar alguno extra De hecho No no vale Me he rayado Por aquí por ejemplo Puede haber un spray Veis Y un arma de más Que bien Bueno es una mierda Pero bueno Algo es algo no Oh Arriba Está en un tubo Tío puesto Lo habéis visto Lo mato y que le den Por aquí puede haber más Como os digo Puedo pillar alguno Este Por aquí ha venido antes Creo que llega hasta esta parte Justo Mira aquí hay otro En la cima de la roca Todo lo que sea racanear Racaneamos Mi objetivo no es ganar Pero si puedo ganar la partida Pues mejor Mira aquí hay otro Por ejemplo Ya os digo Las vallas suele haber bastantes Aquí abajo puede haber uno Sí De hecho lo hay Y aquí una caja de armas También Una rampa Pues perfecto Voy a pillarme esto Con la pistola Además tengo por aquí compañeros Ese dardo que ha tenido mi compañero Ha sido en plan Dios que de gente Ahí he visto otro spray Me tienta Me tienta demasiado Sé que tengo mucha gente aquí Voy a juntarme con mi otro compañero A ver si podemos hacer algo Deberían dar sprays de recompensa Por ganar la partida O por quedar en un top alto Pero bueno En esta casa también había gente Aquí minas Ya sprays por aquí No creo que haya Vamos Esta es todo más quemado Este es el que he matado yo Bueno esto es lo mismo que tengo yo Así que Hay de todo aquí Esto viene súper bien Vale Las dos cosas El combo Supremo A ver si podemos hacer algo Ya no hay respon disponible Así que solo somos dos No creo que haga mucho Pero bueno Una rampa de oro Una por dos puede ir bien Vamos a dejársela por dos Lleva silenciador Esto sí Vale Oh mira otro Nice Creo que me voy a subir al tejado Con mi compañero Aunque dentro de la casa Creo que hay un tío Compañero dentro de poco Hay que irse Como lo ves En esa casa había muchísima gente En la de allí Hay que irse ya compañero Abajo Esto pica eh Cuidado ¿Esto es un spray? Todo gumias con los sprays Muchos pasos Hostia que de gente se está saliendo ahí Solo quedan esos No queda más gente Por aquí no Están ahí abajo Parece la mayoría Están abajo en el túnel Están abajo en el túnel este No sé si alguien va a aguantar más Con la cura eh Le he ganado porque he ido a por él eh Creo que me ganaba él Pues mira victoria chavales Finalmente Me ha quedado un gameplay bastante chulo Dedicarme Bueno ahí tenéis el camuflaje MK2 Con el oro Que está muy chulo Que en el blackout Que va cambiando diferente y tal Y me lo ha sacado bastante rápido el oro Como os digo con el tema este de los sprays Bueno pues hemos ganado Me han hecho bien en ir a por él Porque digo Tiene que estar abajo en el túnel Y claro Es que él tenía Tendrá mejores curas que yo Porque yo he caído antes O sea me han matado y tal Así que bueno Vamos a hacer un repaso Después de esta partida Que la habré dejado completa Con la introducción Para explicaros un poquito De lo que iba al video y tal A ver cuantos sprays he cogido Unos cuantos si que he cogido He cogido bastantes eh O sea se pueden coger más Yo he llegado a hacer Alguna partida 40 ahí Y creo que se puede llegar Hasta más de 50 Y no está nada mal señores No está nada mal A ver que tal Cuantos hemos cogido 40 sprays 40 en una partida vale Para que veis 40 Como veis otras partidas Están probando en plan otras rutas y tal Pero esta me ha convencido bastante Lo que he estado haciendo ahora La zona se puede haber quedado un poco mejor Pero 40 sprays en una partida Y como os digo Se puede llegar a más de 50 Así que nada chavales Si os ha gustado Me gusta Favoritos Suscribirse Para más gente Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!